Hey, un saludo a todos mis amigos aquí en YouTube, a mi familia y a mis amigos que están por allá en México. Un saludo a todos, a todos, a todos los extraños. Los quiero. Un feliz año. Un feliz porque este es el año que sale todos los kilos, todas las ganas, que todo en tu vida salga como tú quieres. Por lo bueno, por lo malo. Gracias, 2009. 2010 es el año. Un saludo a todos mis amigos por allá por México. Happy New Year, todos. 2010 is now here. Happy, happy New Year, everybody. Fiesta. Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua. I'm driving in my car, looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, Come down. When you're about to go crazy, turn around. And feel as fresh as a daisy. Just run. Because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua. Chihuahua here. Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud. And life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. 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 What can make you sing? Chihuahua. Take it and you win. Chihuahua. What can bring you joy? Chihuahua. Oh, Chihuahua. 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 Ch ¡Suscríbete al canal!